Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Bueno, no sé qué tal se verá este vídeo porque tengo la ventana a la derecha. Me he cambiado de lugar donde grababa en este piso porque para enseñaros cosas necesito tener una mesa delante o algo para ir cogiendo y dejando cosas. Y en el lugar donde me ponía antes pues no podía porque no podía tener la cámara conectada para que no se me quede sin batería, no tenía lugar para coger y dejar las cosas con facilidad. Entonces he decidido ponerme aquí y probar a ver qué tal se ve y bueno, espero que dentro de lo que cabe se vea más o menos decentemente. Pero bueno, espero que aún así se vea bien. Quiero pedir ayuda, consejo, opiniones y todo lo que me podáis decir a mis compañeras de YouTube para que me recomendéis, aconsejéis algún tipo de iluminación que no sea excesivamente cara. Porque me suele ser muy difícil grabar aquí porque ya sabéis que ahora se hace de noche muy rápido, entonces por la mañana las tengo ocupadas, me es muy difícil sacar un hueco para poder grabar. Y cuando tengo tiempo ya se ha hecho de noche, no puedo grabar, todas las luces de este piso son amarillas así que es horrible. Bueno, la verdad es que me gustaría disponer de algún tipo de iluminación, como sabéis yo anteriormente grababa con las luces del tocador. Pero claro, aquí como no las tengo, pues no tengo esa facilidad para ponerme a grabar cuando tengo tiempo. Entonces, si sabéis de alguna opción que no sea muy cara y sirva para poder grabar cuando sea de noche y tener una luz medianamente buena, pues dejármelo abajo por favor, y le echaré un vistazo a ver si en un futuro puedo arreglar esto y grabar más a menudo porque la verdad es que sería un alivio. Porque para encontrar un hueco con las clases y todo es que cuando salgo ya es de noche y me es imposible. Así que nada, no me enrollo más. Os aviso que la mayoría de cosas son de Kiko porque con las rebajas y con el descuento que pusieron del 30% creo que era. Luego con los puntos que tenía de la tarjeta que sabéis, bueno no sé si lo sabéis, hay una tarjeta en Kiko de tarjeta de fidelidad tipo Sephora, pero que cuando vas acumulando puntos, pues cada X puntos te dan un dinero para canjear en la tienda. Así que nada, hacía mucho tiempo que los tenía ahí y bueno, decidí invertirlos. Y nada, os voy a enseñar una de las cositas nuevas que tengo. Va a ser un poco popurrí, bueno un poco desastre porque la mayoría de cosas ya las estoy utilizando un tiempo, las tenía en el neceser, no me acuerdo de qué cosas eran, un poco caos. Estaba todo lo de tratamiento facial al 50% y la verdad es que estaba tirando de muestras que tenía de cosas así para el rostro y se me estaba acabando todo y la verdad es que decidí pues aprovechar y cogerme cosas que me hacían falta. Os voy a enseñar lo primero que esto no lo había probado, es un limpiador en gel. Trae 150 mililitros, es para pieles mixtas, me gusta mucho porque es un gel, entonces no se hace mucha, mucha espuma pero si cuando te la retiras se queda la piel como muy suave y muy limpia. Me gusta porque en la ducha, cuando me ducho, me gusta siempre tener un gel de estos para, igual que me lavo el cuerpo y eso, pues me gusta hacerme la limpieza facial en la ducha, tanto de esfoliante como de gel. Así que siempre tengo uno, ahora estoy acabando uno de Garnier y seguramente este vaya para la ducha. Los precios no me acuerdo, la verdad no tengo ni idea, pero juraría que es todo sobre los 3€ o no llegaba a 3€. Luego también como os decía, estoy acabando el esfoliante facial y repongo este, que este lo utilicé en su día. Me gusta mucho porque son de los que rascan y a mí me gustan que rasquen. Y bueno, viene así en formato tubo, trae 75 mililitros, dura un montón y huele súper bien, huele nada más abrir la caja. Así que este ya lo he utilizado, lo sacaré en un vídeo a la basura, lo que pasa que como tengo estas cosas acabadas en Alicante, no sé cuándo lo voy a poder grabar, pero bueno, ya os enseñaré. Luego os enseño otra cosa que también repongo, pero que todavía no la he empezado porque estoy utilizando el gel que os he enseñado antes, y es la espuma. Esto os lo enseñé en un vídeo también, que me gusta mucho. Bueno, es así líquido, tiene aquí el dispensador, y al apretar sale directamente la espuma. A mí me gusta eso, para retirarme los restos que me queden de maquillaje, para lavarme la cara por la mañana, pues de la grasilla de por la noche. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y la verdad es que estaba deseando que la rebajaran porque cuesta 6,90 de normal, así que me costó la mitad. Y de verdad que a mí me gusta mucho, no sé si la habréis probado, pero yo la recomiendo. Bueno, siguiendo así por cositas para el rostro, os enseño este serum, viene en esta caja. Este es el anti-manchas, tiene protección de 20, y son estos que vienen así, tipo gotero. Lo llevo utilizando ya a tiempo. A su precio normal, no lo compraría. Creo que cuesta como veintitantos euros. Yo no lo compraría. Pero a la mitad es que me gusta mucho, porque, por culpa de un tratamiento que estoy tomando, me salen muchas manchas en la cara. Y bueno, no es que esto vaya a ser milagroso contra las manchas, pero si puedo utilizar algo así que me ayude un poquito, pues yo lo agradezco. Es un serum así, ya digo, viene en gotero. Este es el que es blanco, es así, tipo crema liquidilla. Pero me gusta porque se absorbe enseguida. Deja la piel súper suave. No deja sensación grasa para nada, por lo menos a mí, que tengo la piel mixta, pero deshidratada en algunas zonas. Y me está gustando mucho. Creo que ahora está todavía sobre los 11 euros y algo. Y trae 40 mililitros. Que yo pensaba que traía 30, pero trae 40. A mí me gusta. Eso sí, yo creo que tiene alguna silicona o algo. Pero bueno, a mí no me importa demasiado. Y como digo, como tengo la piel mixta, pero deshidratada, pues me animé a probar porque os pregunté por Instagram si habéis probado estos productos y si me los recomendabais o si os gustaba alguno o lo que fuera. Y la verdad es que el que más me recomendáis fue este serum azul también de Kiko. Es el Crystal Fusion. Por el serum facial potenciador de hidratación. Y yo suelo tener esto siempre pelado. Las cejas, la línea del cuero que ayudo. Hay fases en las que, no sé si por estrés o por lo que sea, se me empieza a pelar todo y es horrible. Pero horrible, horrible. Lo llevo utilizando más de un mes. Bueno, mirad por dónde va todavía. Es así, es azulito. Lo mismo, es muy ligero. Hidrata. O sea, hay que poner poca cantidad porque si no se os va a quedar sensación pegajosa al principio hasta que se absorbe. Pones poca cantidad y lo repartes bien. Y al principio eso, si lo tocas así, parece un poco más pegajosillo que el anterior que os he enseñado. Pero cuando se absorbe es como, te notas todo hidratado, todo muy suave y me está gustando mucho. Ahora los tenéis a la mitad de precio, sobre los 7, creo que valían 15 euros y ahora está sobre 7 y algo. y la verdad es que el azul me está gustando mucho. Por lo menos lo que es la hidratación yo la noto y me gusta como huele. Trae su dispensador, lo único que el bote es de cristal y hay que llevar un poco de cuidado. Pero bueno, este me está gustando mucho. Y como me estaba gustando tanto y no sabía por cuál decidirme, cogí también el Energy Fusion, el Radiance, que este es el de luminosidad. Se supone que lleva vitamina C, huele a naranja. Y bueno, es este de aquí. Este todavía no lo he probado, he leído también buenas críticas. Y bueno, este es más enfocado a la luminosidad y tal. Yo de momento con el azul estoy muy contenta. Luego también hay uno rosa, que es tipo más nutritivo, parece ser. Que ese no lo tengo, no lo he probado. Pero bueno, si alguna lo ha probado o ha probado estos, me podéis dejar abajo que os parecen a vosotras. Bueno, sigo por Kiko y sigo por el rostro. Hace mucho tiempo yo le eché el ojo a esto, pero también costaba bastante caro y dije no, no sé si sobre los 18 euros, algo así, bastante caro. 18 o 19 euros. Y bueno, se llama Skin Trainer CC Blue. Y bueno, es este de aquí, es un tubo, trae 30 mililitros. Y como veis pone aquí que tiene color. Este es el Light Medium, el 01. Y esto para mí qué es? Pues es una prebase que me tiene loca. Cuando la probé, cuando salió, me encantó, pero dije, es que lo que cuesta me echa un poco para atrás para ver luego cómo funciona. La tenéis ahora a la mitad. Y estoy pensándome en reponerla antes de que quiten la oferta, porque ahora no utilizo ni Professional de Benefit, porque bueno, tampoco lo tengo porque lo he acabado. no utilizo otra cosa de prebase que no sea esto. Y es que deja la piel, hoy lo llevo puesto, pero bueno, en cámara y con esta luz no creo que se aprecie nada. Esto es, a ver, obviamente son siliconas. Para dejar un efecto liso en la piel tiene que tener silicona sí o sí. Y bueno, ya digo, es que es textura, bueno, viene así en tubito, cosa que me gusta. Y tiene textura como el Professional... Es que tiene la misma textura, la misma apariencia. A mí me recuerda, yo cuando lo probé me ha recordado un montón a ese. Y bueno, es que esto es seda pura, suavidad, liso, me encanta. Y ahora creo que está sobre los 8,40 o 9,40. No lo recuerdo bien, pero es que merece la pena. Yo ya no me voy a comprar uno más caro teniendo una opción más económica ahora mismo. Y seguramente lo reponga. Ahora os voy a enseñar unos polvos nuevos que creo que no tienen mucho tiempo. Son los Radiant Fusion. Y bueno, estos están en la versión polvos mate para matificar. Y luego están estos polvos que son, pone polvos minerales cocidos con acabado luminoso. Y como os dije en el vídeo de favoritos, últimamente el polvo que utilizo en el rostro, como tengo la piel así un poco seca en algunas zonas, si utilizo polvos pesados y matificantes, me acentúa mucho más esas pielecillas. Me acentúa todas las imperfecciones habidas y por haber. Entonces vi esta versión que es así un acabado más luminoso, más jugoso. Viene en este envase y a qué os recuerda, por favor. A mí, yo no los tengo, los de Hourglass, o como se digan, pero me recuerda totalmente nada más verlo. Y de hecho, bueno, esto viene, es imantado, trae aquí el espejo y es que hasta la forma me recuerda a esos. Mirad, son así, cocidos. Este es el tono 02, el 01 era como demasiado blanco y este tiene un color piel, un color que se adapta perfectamente. Hoy los llevo, los he estrenado hoy, que os he grabado, o os he intentado grabar este maquillaje y creo que como a la mitad me he dado cuenta de que no estaba grabando, o sea, que no sé lo que puede salvar y lo que no. Así que nada, estos son, y se nota la diferencia cuando tienes allí el mate y tienes estos, te das cuenta de que realmente no son, no son nada mate. Bueno, vais a ver que es un color piel muy clarito. No sé cómo deciros, como sella la base, pero no acartona para nada y bueno, de momento los voy a poner a prueba, os contaré por Instagram y si me gusta mucho pues saldrá en un vídeo de favoritos. No los quería estrenar todavía porque estoy utilizando otros, pero el ansia viva, cuando tienes algo nuevo, tienes que estrenarlo sí o sí. Ahora os enseño esto que creo que fue de la última colección de Navidad que sacaron, es el colorete Moondust Face Powder en el tono 0-1 y bueno, también cuando lo vi en la colección dije, oh Dios, soy la loca de los coloretes luminosos tirando a dorados y es que cuando veo uno no lo puedo evitar, o sea, es lo que más me gusta del mundo mundial. Y bueno, cuando vi este, cuando trajeron la colección me encantó, pero creo que eran como un poquito caros para ser el Kiko, la verdad es que trae 8 gramos, es bastante grande, bueno, el envase es muy bonito, un poco gordito, pero al precio normal no pensé en cogerlos y la verdad dije, bueno, me encanta pero no lo necesito, pero luego lo pusieron en rebajas, lo seguís teniendo en rebajas y ya fue como, bueno, por este precio igual ya merece la pena. Es así, vais a ver las vetas que tiene ahí, no sé si ahí estáis viendo el reflejo dorado que tiene, ya sabéis, es un color muy yo, así, coral dorado, me lo estoy poniendo últimamente porque ya digo, cosa nueva que tienes, cosa nueva que utilizas, es así, reconocerlo, bueno, os he puesto ahí, a ver, ahí lo podéis ver, es que a veces no me pongo ni iluminador de lo bonito, jugoso, luminoso que queda, es que es muy bonito, no es que lo diga yo, mirad, ¿veis ahí? Ahí creo que se ve, mirad el brillo y la luz que da, es precioso. Me encanta mucho. Había otro así en tono más tierra, pero ni siquiera lo swatché porque mis ojos se fueron directos a este. Bueno, sigo por la misma colección y es este kit que también os enseñé por Instagram de labios que trae el esfoliante, a ver, el esfoliante y el bálsamo había en cuatro tonos, olores y sabores y este me lo cogió mi chico y bueno, es el de sabor o olor, champán y fresas y huele y sabe porque cuando te esfolia los labios es inevitable hacer así y probarlo, ¿no? Pues eso, viene así, el esfoliante trae, es bastante grande, 20 gramos, ya lo he utilizado bastantes veces, es que me gusta mucho, es así y el bálsamo que me encanta porque hidrata bastante y más después de la esfoliación es este que bueno, luego no aporta color y me parece una pasada, ahora también los tenéis en rebaja y merece mucho la pena sobre todo en rebaja merece mucho, mucho la pena porque te vienen las dos cosas y yo estoy encantada de hecho estoy pensando en cogerle uno a mi madre porque también le gustó este ya lo ha probado y también le gustó bueno, mi chico también me cogió la base liquid skin es esta que viene con gotero a ver, ahí tenéis el tono es esta que viene con gotero le tenía muchas ganas no la he probado porque ahora estoy utilizando otra nueva aquí pero tengo muchas ganas de probarle cuando la pruebe ya os contaré una cosa que recomiendo sí o sí sí o sí porque yo oía que lo recomendaba mucho que tenía muy buenas críticas pero luego pensaba yo igual no es para tanto pues sí los perfiladores de esta gama buenísimos yo tengo este que es el 315 y este que es un poco más clarito que es el 303 pero no descarto en un futuro hacerme con alguno más porque los he probado y duran duran y duran me gustan mucho son muy suaves al aplicar es que no sé se fijan este es el 303 y este es el 315 bueno son una pasada creo que cuestan 4,90 lo mismo los cogí con el descuento así que se me quedaron súper bien no era de utilizar perfiladores desde que tengo estos me los suelo perfilar sí o sí recomendadísimos voy a ir un poquito más rápido porque es que me estoy enrollando demasiado pusieron en rebajas también esta colección que era una anterior son las moon shadow son sombras en stick que la peculiaridad que tienen es que al aplicarlas notas así como un efecto frío aparte de los colores que son preciosos ese efecto frío lo notas en el párpado y la verdad es que es agradable extraño a la vez eso sí la sombra se fija la tienes que aplicar y difuminar corriendo porque es que se fija y no se mueve os lo prometo esta es la 02 es un marrón bastante oscuro con destellos dorados que se aprecian al difuminarlo así no lo vais a ver y esta es la 03 que me maquillé el otro día y es que eran preciosos los destellos que tiene ahí no sé si se van a ver pero tiene unos destellos rosas morados una pasada bueno a ver si veis ahí se ven un poco veréis al difuminar un poco difuminar digo porque es que esto ya no me lo voy a poder quitar y nada estaban también de rebajas y creo que costaban sobre los 3 euros más cosas de la misma colección lo mismo lo quería hace tiempo ya no lo volví a ver deduje que lo habían quitado y de repente lo veo en rebajas otra vez y fue como vale pues ahora si me lo llevo porque estaba a la mitad de precio es el iluminador que viene así en esta bola es un huevo total es el 01 hay otro más color creo que rosado así con bastante purpurina y no me convenció tanto pero este como buen amante de los dorados ya lo he utilizado como veis ahí este es bueno y es que es súper curioso y extraño a la vez porque es una mezcla entre crema polvo que no sé no sé si es crema o es polvo es una mezcla de ambas hola dorado dorado os lo pongo aquí ahí está creo que se puede ver el reflejo súper precioso si os gustan los dorados os lo recomiendo la textura es muy rara pero a mí me ha gustado bueno mirad me he pasado una toallita me he quitado todo y mirad los perfiladores es que de verdad de verdad os digo yo que duran y duran luego si visteis mi vídeo de favoritos sabéis que saqué como favoritas las sombras cream crash y me cogí por fin la 03 porque también estaban a la mitad y creo que siguen estando la 03 es la que se hizo tan famosa color tejas y marrón mate y no tenía ninguna mate y solo cogí esta para ver que tal funciona si funcionan igual que las de brillitos que sabéis que los brillitos me pierden bueno luego se me ha pasado enseñaros este iluminador también de la colección esta de navidad es un iluminador es el 04 que juraría que solo había dos tonos no sé porque es el número 4 había uno dorado muy parecido al de la bola que estuve a punto de cogerlo cuando no encontraba la bola y al final dije venga me cojo este que es un poco más especial viene en este formato stick y bueno la verdad es que es una pasada el color es tú lo ves rosado pero lo que deja es dorado es precioso 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 ahí se ve me pareció más especial es una mezcla entre dorado y rosado ya me diréis ya me diréis que os parece si lo tenéis si lo habéis visto si os lo vais a comprar a mi de verdad es que los iluminadores los iluminadores y los coloretes que tienen reflejos dorados y mi madre me regaló esta sombra que creo que era también de una colección es esta de aquí viene en este tarrito y como sabe tanto que me gustan estos colores pues es una sombra extraña también es como una mezcla entre parece en crema y luego es polvo y bueno es como un rosita que tira dorado también pero un dorado rosa no sé un rosa dorado mirad es súper bonita mañana la voy a estrenar ya y ella se ha cogido de esta colección la que era así en tono marrón oscurillo pero bueno a mi esta que bonita que es y creo que de Kiko ya por último os enseño este labial que ahora también están rebajados es de los estos de aquí es el número 13 y como ahora se están poniendo tan de moda los marrones y estas cosas pues bueno yo dije me cojo este que a ver que tal y bueno la verdad es que no me hubiera fijado en él hasta la fiebre esta hora de marrones es es muy bonito muy bonito lo pones lo aplicas y es cremoso pero al minuto lo tienes más mate que todas las cosas es mate mate así que aguanta bastante reseca un pelín pero bueno si antes te esfoliar los labios y luego los hidratas y ya te pones esto bueno y esto pretendía ser un vídeo de de cositas en general pero parece que se ha convertido en un vídeo de solo de cosas de Kiko ya os he avisado antes que la mayoría de cosas eran de Kiko pero no sabía que se me iba a hacer tan largo el vídeo os enseñaré en el próximo vídeo un pedido de online cosméticos y también hay alguna cosilla de maquillaje y de tratamiento y demás así que nada espero que os haya gustado por favor dejarme recomendaciones de iluminación el labial que llevo os adelanto que saldrá en el próximo vídeo pero es este de Pierre René de los Slim Lipstick y es este tono precioso que lo podéis encontrar en online cosmetics y este de aquí que es el que llevo puesto y es el número 19 y el nombre y nada muchísimas gracias por verme si os ha gustado este vídeo y os he creado muchas ansias darle dedito arriba y nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo chao